Señores, seguimos con esta novela de Nunca Acabar, DJ Sammy, de nuevo, responsabiliza secreto de cualquier cosa que le pase, tras recibir amenazas, señores, estoy recibiendo una nueva amenaza, algo responsable de lo que me sucede a mí o a mi familia, a Odalis Pere Vicioso, mejor conocido como el famoso biberón secreto, escribió en su cuenta de Instagram el DJ, se recuerda que hace solo unos meses, DJ Sammy, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación que pasaba con el intérprete de Amanecir Contento, a quien le reclamó el copyright de unos 40 temas, señores, 40 temitas, 40 son 40, ahí está señores, este problema de estos muchachos, a mí me da esta cosa ya hablar de esto, no entiendes, porque aquí estamos viviendo un mundo que vende humildad, no es humilde, porque él no ha querido hablar del tema, nosotros queremos que él se defienda, de declaración, o un relacional público de él, que diga, o el abogado, que es lo que está pasando, usted entiende, que Odalis Pere, le dé esos chelitos, los muchachos, y qué bueno que lo diga, porque puede ser también, personas allegadas, hasta algún familiar, o sea, esos primólogos que siempre tienen los saltitos, y que con el primo mío no, ni te atrevas, que se yo qué. Mírenlo ahí, fue un post en Instagram, que dijo, estoy recibiendo una nueva amenaza, algo responsable de lo que me sucede a mí o a mi familia, a Odalis Pereza, el nombre de pila de secreto. Bueno. Secreto que dé la cara ya a los abogados. Sí, yo lo he abogado. Porque si no, es de asunto, o sea, pongamos un caso hipotético de que Dios no lo quiera, que le pase algo a DJ Sam, van a buscarlo a él. Entonces, él que no ha hablado, que no hace, sí, yo creo que sí, yo creo que secreto aquí no tiene razón, pienso yo, porque si lo hubiese tenido, él hubiese dado declaraciones, porque secreto es un tipo bien. Y por eso la gente se le cuenta extraño, porque él no es así, no es de serlo así, en su trayectoria, nunca se ha visto una polémica de esa manera. Por eso la gente dice, hay algo, DJ Sam y tienes razón, que Inge lo dijo ayer, porque que secreto no dice nada. No le quiere dar lo cual. O sea, a mí no quiere coger lo que secreto le quiere dar. Y ese es. No hagan contrato. O también, él está calculando, DJ Sam y está calculando de los tiempos de amistad. Claro, cuando viene a ver, él dice, no, vamos a calcular de un tiempo para acá, y Sam y dice que puede ser eso. Puede ser que él quiera darle el dinero que es, pero Sam y lo está calculando de los tiempos de atrás. Están diciendo aquí a Sam y que mangue su tabla. Pues bien, entonces deben dar la cara. Sí, claro. Deben el secreto mandar al abogado, su manager. Un comunicado. Un comunicado que aclara eso. Si no dice lo hay, lo judicio. Simple y llanamente. Como hizo DJ Sam y después, que DJ Sam y lo hizo, ok, vamos a hablar tú y yo. No lo hizo el caso de movida en los judicios. Pero como tú mencionaban, al principio puede ser cosa de amigos o que no hayan firmado algo. Eso hay que ver el trasfondo de donde fue que comience. Y si DJ Sam dice que son de específico de 40 temas, puede ser que esos 40 temas, ellos tengan ya un contrato o tengan algo que haya firmado donde le toque un por ciento que el secreto no le quiere dar o es el que él no se merece. Pero vamos a ver dónde termina esta novela. Y si el secreto va a hablar, si no, lo vemos feo, feo, feo. Para darle foto. Está feo secreto.